La familia Sosa Noreña lo reitera, Brian Franier Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José, no es hijo biológico de José José y le advierten que ha cometido un grave error al seguir haciéndose publicidad a costillas de su supuesto lazo sanguíneo con el príncipe de la canción. En eso creo que sí hay un gravísimo error, pero bueno, que siga diciendo hasta donde le pueda seguir diciendo cosas, pero si él ya lo sabe y si ya está advertido y demás, yo digo que mejor dejé de decir eso. ¿Él asegura que jamás se ha colgado de esta situación de ser hijo de José José para utilizarlo como publicidad para sus shows? Ok, pues cada quien su opinión, pero número uno, si eres imitador, pues sales a hacer lo que haces. Yo tengo entendido que lo que haces es nada más cantar música del señor José José, entonces, bueno, esa es una cosa. Si fuese otra, pues haría otras cosas, ¿no creen? Digo, creo yo. De hecho, a la hora que se le mencionó la posibilidad de hacerse otra vez un examen, porque él asegura que sí es hijo, dice que no tiene necesidad porque la única necesidad que tenía era de demostrárselo al señor José José y pues como ya no está, pues ya para qué. Pues bueno, ok. Digo, finalmente si ya se le comprobó que no es hijo de José José, pues qué bueno que ya no tengas que hacerte otra prueba, manito. Pero bueno, en fin. Digamos que se ofendió cuando se le mencionó que ustedes lo consideran como un imitador de José José. Pues eso es lo que es, ¿no? Él es imitador, ¿cierto? Digo, que yo sepa, de ahí salió el muchacho. Entonces, perdón si no sé más de tu vida, pero bueno, digo, no sé, según yo eso es lo que es. Para él, él sí dice que sí es hijo de José José. Pues en eso creo que sí hay un gravísimo error, pero bueno, que siga diciendo hasta donde le pueda seguir diciendo cosas, pero si él ya lo sabe y si ya está advertido y demás, yo digo que mejor dejé de decir eso. A Anel Noreña, por su parte, le advierte a Manuel José que saben de la existencia de un video donde el propio José José le reafirmó no ser su padre biológico, que ese material podrá empezar a circular en redes sociales. José le dice a él que no es su papá y va a empezar a correr por todas las redes sociales. Si él se va en contra de la palabra de José, él está verdaderamente usurpando, aparte del lugar del hijo de José, le dice un video que dejó José para él, no soy tu papá. Anel va más allá al retarlo a que si aún tiene dudas de lo dicho por su propio José José, demande al laboratorio que realizó en su momento la prueba de ADN a ambos. No, Brian, no es tu papá. Y dejó un video específicamente diciéndolo, mi amor. Ya se te dijo que si no estás a gusto con lo del ADN, vayas y demandes al laboratorio. Tampoco ha sido. Insistes, 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 pero no, es una realidad. Y la tienes que aceptar, mi hijo, porque si no es irte contra la palabra de José y José, ella murió. Cuidado, ese video existe, se le va a hacer llegar inmediatamente. ¿Quién tiene ese video? Toda la prensa, mi amor, pues no sé ustedes dónde está la verdad. Ah, bueno, pues se les va a hacer llegar. Se les va a hacer llegar porque es una belleza. Dentro de dos minutos. Anel Noreña, así como Marisol y José Joel, arribaron la tarde de este lunes a la Ciudad de México procedentes de Atlanta, Georgia. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!